¡Estás tirando a mi pie! Pero confesamos, estábamos como que Very much looking forward to Y nos bolo en canto Así que ya mismo vamos a celebrar Too long, didn't listen Wow Sí, estábamos como que Eso es como que están tratando de hacer de Sopranos en Batman Y en nuestra defensa, el primer episodio es eso Pero después se convierte en otra cosa Yo no he visto de Sopranos Yo estoy aquí como que Just regular mob business Pero tú dices el pilot primero Estaba bien Tony Soprano-coded Todo Oswald Cople Perdón, Oscob Sí, no es Coplepot Sí, sí, Coplepot Sí, sí, creo que entre tú diciéndome que el episodio era lukewarm Ajá, el primer episodio era como Es que en realidad es la rara serie Que el primer episodio es el más flojo Usualmente los pilotos son como que ¡Wow! Y esta es como que no, no, you have to keep going Pues se me está haciendo un argumento en la cabeza A base de esto, ya empezamos el buchiteo Se me está haciendo en la cabeza Como parte de eso que Desde hace como cinco años estamos viendo la muerte del pilot Porque casi todos los pilots son los primeros dos episodios No es un solo episodio, ya no es un pitch Sí, y muchas veces los tiran First two episodes Exacto De hecho lo hicieron con, bueno, nos pasó con Agathol Alone Que los primeros dos episodios eran como que Claro que tenían que tirarlos juntos Sí, es un full, el pilot es dos episodios Entonces pues al ver el El pilot de Penguin Se me hizo pensar como que Well, the Batman full pilot Bueno Eso pasaba Tú te acuerdas cuando eran como que Two hours, season premiere O series premiere Lost era así Eran como que pues Eran pilotos de hora y media Pero yo diría como que En el tiempo de Lost todavía el pilot Era el proof of concept Sí, sí, sí Tú hacías el pilot para que te dieran los chau Para hacer la serie Sí, tenías que pitch it y llevarlo De hecho, hasta Game of Thrones Yo entendía que todavía O sea, el piloto de Game of Thrones es notorio Porque era espantoso La primera vez que lo trataron Y tuvieron que hacerlo otra vez Me encantaría que eso se liqueara Yo quisiera que se liqueara Yo quiero ver ese piloto de Game of Thrones Pero sí que antes como que Este, antes el piloto era lo que tú usabas Para hacer el budget de la serie Pero hoy en día no tienes que hacer eso Hoy en día es Y en Y kind of porque casi todas las series de televisión Que vamos a estar viendo son ya Tienen su proof de IP So no tienes que hacer el pilot So yo diría que el Penguin Es literal toda la serie Es the thing No hay un espacito para decir Oh, eso fue el pilot Sí, sí, era como que El pitch era un post-it que decía Colin Farrell Eight episodes Exacto, ya Y sigue privado Este, pero Y ni tan siquiera Porque realmente Qué carajo de pitch Eso fue Matt Reeves diciendo Yo quiero hacer más Ajá Y ellos Y si no No hacer la segunda Y él no Ah, bueno, pues ok Está bien Este Pero look out for that episode En algún futuro Cuando yo diga Como que Mario Es hora de hablar de los pilots Otra vez Pero ya mismito Venimos a hablar de Batman Antes vamos al Al bullshiteo Así que cuéntame Rosa Con qué quieres empezar En el bullshiteo Pues creo que voy a empezar Entonces con Con Daddy's Head Daddy's Head En Shudder En Shudder Cuéntame, ¿de qué es esta película? Yo vi el poster Me ha salido en Shudder Que de hecho te dije Que regresé a Shudder Porque hubo un Un offer I couldn't refuse De una membresía de un año Y he estado viendo mucho Shudder VHS Beyond Vi la que me recomendaste La semana pasada La de Audity La de Audity Cogí un día Pésimo para verla El 5 de noviembre Pero la vi Pero dale Cuéntame Háblame de Daddy's Head Ah, también Debería mencionar Pues también Este, sí Pero Pues Daddy's Head Es una que Que cayó en mi radar Por Blue Sky Eh, no tanto por TikTok Pero Y porque se estaban tripeando El título de la película Which is Very funny Este Eso era como que estaba ahí Y yo dije Bueno Porque lo que he hecho Es que cada vez que veo Alguien hablando de una película Que está en Shudder Pues entonces aprovecho Y la pongo rápido en el list Para que no se me olviden Y fue una de esas cosas Que la gente estaba hablando Y ya Ya los dos días Estaba en Shudder Y dije Pues déjame verla No voy a decir Mucho de la película Siento que hay Un elemento de surprise Ok Eh Porque literal ¿Qué te puedes imaginar Del título De Daddy's Head? Y el poster No dice nada tampoco Bueno Si tú me lo dices ¿Qué es esta película? Yo pienso que hay Dos niños cargando La cabeza de su padre En un duffel bag No It's better It's better Ok Este Lo que sí voy a recalcar O sea La película es una película De misterio No es horror Eh No es horror Comedia Perdón Por el nombre Lo estoy especificando Y este Es una película De horror clásica Eh La voy a poner Al lado de Oddity En mi nuevo género De rich With impractical houses Have problems Eh Porque También Este Basa Pues Este Es esta familia Él es un arquitecto Hizo esta casa Súper Ultramodern En el medio De este forest Somewhere In Britain I don't know Eh Y comenzamos Con un accidente El papá tiene un accidente Eh Y pues De momento Se encuentra Con que su esposa Su segunda esposa Que es bien joven Eh No Súper joven Él no Estamos hablando De como que 45 años Y ella tiene 37 Una cosa así Como que Pero Este They code her Very young Con los choices Alrededor de ella Eh Y entonces pues Él tiene un nene De su primer matrimonio Que tiene 10 años 11 años Ok Eh Y ellos No se llevan Necesariamente Pero Ahí es donde La película pues Tiene Se parece un poquito Más hacia Eh The Babadook Sin ser tan dark Como The Babadook Ok Eh Porque El big plot Que no voy a decir Pues sí Es una fuerza externa Eh Pero realmente Este lo que me gustó Mucho 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 Fue la dinámica De la familia Porque el nene No 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 quiere A esta stepmom Y la stepmom No sabe qué hacer Con esta situación Donde de momento Su esposo pues Tiene este accidente Se muere Y ahora Ella tiene que Hacerse cargo De este niño Eh Pero no es Una relación Abusiva No es una relación Tóxica They just Don't know each other Because they never Nunca se tuvieron Que conocer Porque el papá Siempre estaba en el medio El papá interactúa Con él Interactúa con él They're both happy So es una familia Que de momento Se encuentra Como que I don't know you Y no te quiero aquí Entonces Pero la película Takes pains En enseñarte Estos momentos Bien tiernos Entre los dos Donde ellos Entonces Dejan ser vulnerables Y está bien Está bien bonita Con todo Con todo en eso Está bien bonita Es un heartwarming movie About this family Getting closer Y es Bien corta Como 98 minutos Es económica O sea Todo lo que estás viendo Lo estás viendo Because you need to see it El final fue Super Ajá Stopped the landing Very nice El horror Está bien horror O sea Como que It's scary Y entonces Te recuerdas Que estábamos hablando Con Que Con Este Salem Slot Sobre el uso De iluminación Aquí la iluminación Es una cosa Fenomenal 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 La iluminación Te cuenta Que es El external force Que está pasando ¿Verdad? Pero hay unos Shots Como que pues Que se yo Este Ella Pues She's grieving Está bebiendo Todas las noches Y pues Hay como que Un shot Bien bonito De ella Cayéndose Drunken To the floor In slow motion Este Y un montón De slow motion Y shots Para hacer como Un poquito De dreamscape Y thing Eh Pero el external force Es bien scary Eh Me gustó Mucho más De lo que pensaba Que me iba a gustar Y estaba como que Súper perdida Porque yo no había visto Trailers El coaster Como dije No dice nada So Highly recommend Me gustó Un chin chin Más que Oddity Simplemente Porque la dinámica De la familia Me llamó Mucha la atención Muy bien Mucho Mucho de You really Como que La película Me dice You really Have to Communicate Better Ok Cuando pasan Esta cosa You really Need to be Very specific About your language Alright Pues ya la puse En mi lista La tengo He estado Como dije He estado Utilizando Mucho Shudder He estado Utilizando Mucho Todo En realidad En la pasada Semana Hice un Necesario Detox De redes Sociales Por Par de Días Que Bueno El fin de Semana Yo conté Vi como Once Películas Rosas Y That's Insane Even For Me Que veo Demasiadas Películas Obviamente No voy a hablar De todas Ahora Pero De las que Quisiera destacar Que pueden ver Ahora mismo En Netflix Está Pedro Páramo Que es la adaptación Del clásico Libro Novella En inglés Es un librito De 110 páginas Una cosa así De Juan Rulfo Publicado Somewhere around The 50's Es bien famoso Además de Porque It's really great Es una novela mexicana Es una novela mexicana Que Pues Yo creo que Además de que es muy buena Creo que adquiere como que Aún Mayor Fama Por lo menos La copia que yo tengo Tiene una introducción De Gabriel García Márquez Y es porque Gabriel García Márquez Estaba en México Estaba Tenía como que No podía dar pie con bola Con lo que quería escribir Etcétera Y encontró este libro Y lo leyó Y la primera noche Que lo leyó Lo leyó como cuatro veces De corrido Y quedó fascinado Por la prosa De Juan Rulfo Y en realidad Cuando ves Pedro Páramo O has leído Pedro Páramo Es bien Bien fácil ver Como esto Inspira A Gabriel García Márquez Porque antes de que existiera El realismo mágico Esto tiene mucho De realismo mágico Es acerca de este De este hombre Que llega a este Pueblo Pueblo fantasma Pero literalmente Fantasma Donde está buscando A su padre Que es Pedro Páramo O sea Él es Juan Juan Preciado Su mamá acaba de fallecer Y le dice Pues allá en Comala Viví a tu padre Ve allá Si lo quieres conocer Porque él nunca lo ¿Cómo se dice? Lo acknowledged him Que no Es la palabra en español Se me olvidó Nunca lo reconoció Exacto Nunca lo reconoció Como su hijo Y entonces llegando a este pueblo Pues es un pueblo Básicamente maldito Donde la avaricia Y la maldad De este hombre Pues condenó A toda esta gente De alguna forma u otra O sea Era un pueblo Un pueblo bien corrupto Habían muchos hijos realengos De Pedro Páramo El mismo sacerdote Era como que Medio corrupto Y era capaz de llegar Al lecho de muerte De la gente Y decirle como que Yo no voy a perdonar A esta persona O sea que el hecho De que haya hecho Eso Como que pues infiere De que por eso Es que hay tantas almas Perdidas en este pueblo Y juega mucho Con la estructura De que pues Vamos acompañando A Juan Y hay mucho flashback A lo que era la vida De Pedro Páramo A través de estas historias Fantasmales Es bien evocative Y eerie O sea Tiene un muy buen manejo De De como que un tipo De historia fantasmal Bien Latinoamericana O sea Es como que está O sea Los fantasmas Del colonialismo O sea El trauma generacional Como Los Los pecados Del padre Pues pueden Dañar tanto A toda una generación Que pues Jode todo Lo que tiene A su alrededor Y las actuaciones Están muy buenas Y encuentro que Creo que es el Debut de Rodrigo Prieto Que es un cinematógrafo Muy famoso Como director No recuerdo que haya Dirigido algo antes Pero considero que fue Muy efectiva O sea Está muy buena ¿Quién está ahí? ¿Quién es este? Este no lo conozco ¿Cuál de todos los nuevos Inquilinos? Este Frank Es el más viejito Y el más grande Está pidiendo atención Está pidiendo atención Así es que hace ¿Qué tú haces? Ya han visto la colita Un par de veces Sí, ya vi la cola Saludos Yo espero Tú estás escuchando Tengo gente hablando De mi ventana Entonces escucha ya O estamos Ok, está bien Todavía no aprendió La máquina Pero sí Pedro Páramo Está disponible en Netflix Y recomiendo que la busquen Yo sé que estamos fuera Ya de Spooky Season Pero O sea No es como que Horror, horror Pero tiene horror No realmente Es Paul ¿Qué más? También pasé En uno de esos días oscuros De la semana pasada Alguien recomendó En Blue Sky Ya mismo vamos a hablar De Blue Sky Hemos estado pasando Mucho tiempo en Blue Sky Pero recomendaron Yo no sabía que DC había hecho Yet Another Reboot O una miniserie nueva Que se llama Absolute Whatever Absolute Batman Absolute Wonder Woman Y recomendaron Absolute Superman Y yo dije Bueno, fine Vamos a comprar El First Issue Y leí el primer issue Y tiene Tú me corriges Porque tú sabes Muchísimo más de cómics Que yo Pero encontré Que era un Un origin story Bien unique Para Superman Por lo menos En la historia de Superman Y es que Superman No llega a la tierra De bebé O sea Él llegó a vivir En Krypton A full life Por lo menos Hasta los teens Y entonces Es que lo envían A la tierra La de Supergirl Básicamente La historia de Supergirl Pero llega Llega más como Con a chip On his shoulder ¿Sabes? Porque la sociedad Que nos presentan De Krypton Está pues Más segmentada Y parecida A la nuestra ¿Sabes? Están como que Los scientists Que tienen como que Su propio emblema Los House of L No es parte Del Science Academy En esta versión Sino que están con O sea Son científicos Pero no los quisieron Admitir al upper echelon De esta gente Y han estado más Trabajando con los Workers Literalmente Con los miners Y entonces Los miners Son Jor-El Trabajando con los miners Es que Haciendo las excavaciones Donde los tienen Recogiendo este mineral Descubren las fallas De Krypton Y son los que están Diciendo esto Se va a joder Blah blah Y todavía No nos han enseñado Por completo Cuando explota Krypton En ese primer issue Pero nos enseñan Que Superman Que acá parece Que no existe El alter ego De Clark Kent Sino que Simple y sencillamente Es Kal-El Y está Por lo menos Aquí en este primer issue Está en Brasil Trabajando con unos miners Que está siendo Exploited Por esta gran corporación Y está bien Interesting hasta ahora Porque es un Superman Más jaded Como que está Más Más down Más medio emo-ish Es que yo sé Que no es el típico De estos que le dan A Superman Pero hay una Sí, sí Este lo han dado Bueno que no Se lo han dado Se lo han dado Se lo han dado Pero So far está Bien nítido Me gusta lo que estoy viendo Hay un Una decisión que están tomando Que quiero ver Hacia dónde van con ella Porque parecería Porque la corporación Que está Exploiting workers En la tierra Para también recoger minerales Como sabemos Ajá Se llama Lazarus Y enseñaron Como que El headquarters de Lazarus Y enseñaron a la persona Y yo digo Bueno Lazarus en DC Solamente significa Una persona Que no vayan a hacer Que estén trayendo Razor Ghoul A ser como que El villano de acá Que estaría interesting No sé si se han cruzado Antes en los cómics Pues estoy bien confundida Porque yo estaba Escuchando los podcasts De Comic Geeks Comic Geekspeak Que son Llevo Ya años Décadas Escuchando este podcast Y yo estaba Haciendo el El resumen Del crossover event De Absolute Ajá Y sonaba Y de lo que yo había Escuchado Porque tambaleé Como que de comprarlo O no Porque sonaba Ah eso suena nice Charro Suena nice Charro No he llegado A una parte charra Que es la que no me gustó Mucho del cómic Pero ahorita la explico Ya mismo Pues porque El crossover event La miniserie Era Amanda Waller Usó Esta tecnología De los Amazo Androids Para robarle Los poderes A los superhéroes Principales Y entonces Ellos estaban Buscando maneras De como podían Combatir Contra Amanda Waller Que había hecho Su propio gobierno Prácticamente Eh So que no No sé Que está pasando Entonces Esto sería Un alternate reality Después de eso I guess Si yo asumo Que si Debe ser un Elseworlds O algo así Me imagino I don't know So estoy Tendría que buscar Información sobre Qué es lo que pasó Después de los Amazo Y no he leído Lo otro La parte que no me ha Encantado Es que El suit De Superman Tiene Parece que un AI Que se llama Sol Como Sol Eh Y habla con Superman Eh Y entonces es como que La parte que tendría Porque no parece que tampoco Hay un Fortress of Solitude Así que parece que está Sustituyendo los Crystals of Knowledge De Krypton Y entonces es como que Le habla Habla con Eh Con Kal-El Durante Pues tienen conversaciones Y es como Si Es demasiado Jarvis Para mi gusto Ahora mismo Y es como que Le dice como que Tienes que ir a coger Sol Como que Te estás perdiendo Estás usando demasiado Strength Te vas a Deplete Y es como que Esa parte no me fascina Eh Pero Vamos a ver Eh El arte está cool Eh Y no creo que vaya a ser Como que un Long running series Yo me imagino que esto Va a ser seis o ocho issues O una cosa así Así que vamos a ver Para dónde coge Pero eso Ya las cosas no duran Ni tanto Yo no había estado Pendiente de nada De nada De nada De superhero comics Desde que compramos El último Este Amazon Historia Y Y Supergirl Que leímos Supergirl El año pasado yo creo El de No pero eso Si si Hemos leído comics En el podcast Pero son comics viejos No son comics Ah bueno si Women of Tomorrow No es nueva nueva El único nuevo Que si exacto Es el de Wonder Woman Si si Y entonces pues No había estado Prestando atención Pero cuando ellos Empezaron a postear Tantos episodios De algo que se llamaba Absolute Y yo bueno Se están sacando otra vez Que es el absolute brand Aquí Que está pasando Y después Oh es otro Crossover It's fine I don't have to buy it Este Y pues ahí Me quedé ahí Pero puedo escuchar A ver que Que de esto Pero si es otro Suena como otro Flashpointy thing Entonces de traer Estos concepts Y después No hacer más nada Con ellos Bless them Vamos a ver Vamos a ver Para donde va esto Vamos a ver Que pasa con Superman El año que viene I'm really hoping De que esté buena Rosa I have no hopes Yo sé Yo sé Ahí como que Literal Por eso En parte fue Por lo de Como que uno está ahí Como que Entonces siguen anunciando Cosas Yo no Guess ¿Qué más ¿Qué más tienes Para el bursiteo? Pues fíjate Ahora que mencionaste Ahorita mencionaste The darkened Este week Este Pues me gustaría Hablar sobre mi tiempo Como funcionaria Oh yes Cuéntame Este Yo tuviste una perspectiva Bien distinta La mía Al otro día Sí, yo estaba ahí Como que La 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 Y todo el mundo Alredo del mío Como que Y yo Oh yeah Se supone que Este mozada About this Ok Let's go Pues sí Eh Hace Creo que a principio De este año Ah ok Tres de mis amigos Nos miramos las caras Y dijimos Yo creo que Ya tenemos edad Para irnos Para ser funcionarios Este We should be ashamed Of ourselves Que no lo habíamos hecho Before Y pues como que Este En el Sentido de Si tú vas Yo voy Y no nos rajamos Pues así llegamos Este Al día Eh Y pues para explicarle Funcionarios son ¿Verdad? Los voluntarios que Ustedes interactuaron El día de las elecciones Maybe usted fue un colegio Que Tuvo suerte Y había representación De todos los partidos O maybe fue el colegio mío Donde yo era la única Funcionaria del PIB Este Pero para que sepan Por qué parte de este Proceso es esperanzador Pues Pues sepan que Esta es la primera vez En Ever Que el PIB Ha tenido representación En todos los colegios En el precinto 5 De San Juan Porque tantos Voluntarios se apuntaron Y Llenaron los otros colegios Sé que mi amigo Balmín Estuvo en un colegio Donde habían Tres Funcionarios del PIB Eh Y Y eso es A good thing Gente queriendo participar En el proceso Es lo que hace Que el proceso Se mueva So a mí me tocó En mi colegio Con tres PNP Un proyecto de dignidad Eh Y eventualmente Llegó una observadora De Los populares Que no mandaron Funcionarios Mandaron Observadores Y This is great En el sentido De que No ayudó en nada Porque los observadores No pueden hacer Absolutamente nada Ellos observan Está en el título Ellos observan Y más nada No pueden ayudar a la gente No pueden ayudar a A Hacer nada De las funciones Y entonces Los trabajos del día Se dividen A base de los partidos Quien es el partido Que ganó Eh La mayoría de los votos En las elecciones pasadas Pues eso fue el PNP Entonces el PNP Se encarga de todo el papeleo Segundo el niño Hubiera sido Los populares Tercero el niño Hubiera sido Victoria Ciudadana Eh Porque el lugar No le pasa A Dalmau Eh Las elecciones pasadas By a little bit Y entonces yo hubiera sido El partido Número cuatro Yo no hubiera tenido Que firmar nada Ni tocar nada Mi trabajo hubiera sido Simplemente Eh Hablar Ajá Si hubiera todo Pero no lo había Se tuve que hacer de todo Fue una experiencia Bien hectic Eh En las actas Solamente mandan 300 300 papeletas Por colegio Eh Casi las usamos todas Para que sepan Cuánta gente Sale a votar Eh Y pues Durante el día Lo que tú haces Es atender a las personas Que Que estén perdidas Este Asegurarles Que la máquina Está funcionando Etcétera Eh Porque la gente Si mete las papeletas Muy rápido La máquina Se va a trancar You guys Es una máquina vieja Y eso fue mucho De mi trabajo Como que no Para No metas todavía La papeleta Deja que te diga Que está ready Eh Pero mis observaciones Overall Fueron de que Porque me sentí Bien útil Ese día Versus estar en mi casa Encerrada Eh Doomscrolling O esperando Para ver las cosas Eh Atendía a muchas personas Atendía a muchos vecinos míos Algunos literalmente Me dijeron Tú eres vecina Ajá Este Y otros simplemente Me sonrieron de lejos Y los he estado viendo Durante estas semanas Caminando Los perros Pues me saludan Y es como que Dios verdad Yo te atendí a ti Y yo ah mira Tú estabas en la fila I saw you Este Dio la La buena suerte Que me tocó en el colegio Que Carla vota también Tengo fotitos del día Por lo menos Porque este Nos habían dicho Que no podíamos Sacar los celulares Sé que algunos funcionarios Hicieron TikTok Esa era mi idea Pero no pude sacar el celular Eh Y entonces pues No hay nada Como el voto secreto Los viejitos No creen en eso Los viejitos Quieren que leas La papeleta completa Con ellos al lado Que no se supone Y este Y las cajitas Ya ni tienen cortinas De plásticos Como que No las cajitas Pero to be fair They were kind of annoyed Este Pero estaban facing La pared y que si Pero si La gente necesitaba Mucha mucha ayuda Y estas fueron Mis observaciones Número uno Eh Nuestro país Eh Tiene varios niveles De comprensión De lectura Es absurdo Que no haya Un observador Dedicado Para que lea Solamente Las papeletas No que de opinión No que los ayude a votar No que les explique Cómo votar Pero debería de haber Alguien allí Listo para Poder leer Papeletas Para personas Que no saben leer Porque en Puerto Rico Hay muchas 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 Sonidonas Que no saben leer They're functioning Este analfabeta Y la comisión No provee nada Para eso Número dos Se me hace Absolutamente Increíble Pensar Que aquí no hicieron Papeletas Que sean Large print Yo sé que nos dijeron Que en las cajas Iban a haber lupas No habían lupas Las personas No piden lupas Porque la gente No quiere Que la otra persona Sepa Que no ve La jodida Papeletas So te piden ayuda Pero la realidad Es que necesitan Papeletas Large print Número dos Por más Que se habló Este año Del voto Del viejito Y que nosotros Somos una isla Envejeciente Y que el PNP Buscó Por todos lados Proteger esa eida Y esos votos Adelantados Los PNP Son los primeros Que los dejan Al garete Votando No hay educación Para los viejitos Para que entiendan Cómo votar El encasillado Es way too small Para rellenar Ni mucho menos Hacer una X La mayoría De las personas Mayores Que yo atendí Las manos Le temblaban Y estaban Bien Ansiosos De que no pudieran Marcar bien La papeleta Y que hubiera Y que hubiera Un problema Porque sus manos Temblaban Y eso se arregla Simplemente O asignando Una persona Que pueda llenar El encasillado Por la persona Que sea este Tu saber Que haya balance O haciendo El encasillado Más grande It's so stupid Que el encasillado No es más grande Para rellenar Cuando Anyway Rellenando Lo traspasó El Sharpie Al otro lado Y entonces Ah si Esa fue otra instrucción Que me dieron este año Es como que no pongas La papeleta encima De la otra Porque puedes mancharla Y si le haces una marca A la otra Pues se jodió La papeleta Ese caso Lo tuve que ver Yo también Porque una muchacha Estaba bien preocupada De que una marquita Y yo le dije Mira La máquina Va a saber Que tu intención Fue el rectángulo Intensamente negro Que hay debajo De esa marquita No voy a hablar Si la máquina Te dice que hay un error Te doy otra papeleta La papeleta legislativa Está increíblemente Mal diseñada It's stupid Pero eso no es Todo intencional O sea Para joder No yo siento Que es que simplemente No tiene un diseñador Gráfico En el meeting Y ellos Lo que están peleando Es cuán Grande es La foto En la papeleta Y después Alguien se tiene que ocupar De meterte esta foto En esos tamaños En los renglones Que hay Que la máquina Necesita leer En fila Y en columna Sure Pero no tiene Un diseñador ahí Mis papeletas Estaban todas Marcas De Dirty printer head Lines Que hace que entonces Las instrucciones Que eran Texto blanco En sobrefondo negro Absolutamente Unreadable Y la papeleta Del plebiscito Era una Fucking Sabana Sin ningún Contraste En ninguno De los dos lados Y mucha gente Estaba ¿Dónde es? ¿Dónde es que esto es? Y uno como que Es ese triangulito Y cuadrado Y círculo Súper chiquitito En el medio De todo Este espacio Negativo Perdido Por no Por no God damn Reason Este Eso sí Siento que La educación Se criticó Mucho a la alianza Por no Hacer una campaña De educación De cómo votar Por la alianza En general Overall La comisión De elecciones Falló aquí Big time Y sigue fallando Por lo que he escuchado Y sigue fallando Pero En este primer paso Que sería tan crucial Como decirle a la gente Cómo votar En las papeletas Pues fallaron Porque mucha gente Me decía ¿Qué hago? Y yo pues Mi amigo Mi amor Tienes que votar No sé qué decir Este Y pues así Y pues realmente Eso cogió todo el día Nos dieron almuerzo Fue un almuerzo De tres Bocados Atender a una persona A tres bocados Atender a una persona Porque no hay nadie Que te pueda reemplazar Y al final del día Pues ¿Les daban comida Ustedes? ¿Ah? ¿Les daban comida Almuerzo ustedes O tenían que llevarlo De lonchera? No, por eso Nos dieron almuerzo Ah, les dieron almuerzo Ok Sí, sí, sí Este Sé que Balmín El almuerzo escolar No llegó A mí me dieron arroz Quizás Con habichuelas Carne Quizás Y una ensaladita Jugo de esto Tuve que agarrar Como Yo creo que Yo me quedé Con las Con los Con los Coordinadores Porque era como que Iba la PNP Que estaba en la puerta Porque yo Yo y el de Proyecto Dignidad Que era un nene De 21 Pero Este Estábamos manejando La máquina Y a la gente Los PNP Se encargaron De los papeles Y del poll book Y yo agarraba La puerta Y le decía ¿Qué pasa? Pídele algo Hace calor Y ella Y eran Personas My experience Pero estaban Como que Whatever Pídele un Pídele un refresco We're dying here Necesitamos cafeína Y entonces nos trajeron Refresco Y todas estas cosas En parte también fue un relajo Y pues Eso ayudó también Entonces al final Pues te imprimen el papel Todo el mundo lo vio En mi colegio Dalmago ganó por un punto Este Se me olvidó mirar Todos los otros candidatos Es un papel bien larguito Y entonces pues Eso tú se lo das A tu coordinador Le puedes tomar fotos Haces souvenir Y whatever Y Todo eso se pone en la caja Y ya está Eso es bastante Es menos stressful De lo que yo pensaba Que iba a ser Y el El stress viene De cómo te tienes Que dirigirse Yo como que Tuve que ajustar Mucho mi vocabulario Es decir como que ¿Cuál es tu intención? Ajá En esta papeleta Este Pues ok Pues si tú quieres Votar de esa manera Que sería un voto mixto Pues entonces Tienes que marcar Al lado del candidato De la gobernación Y al lado del candidato De Este comisionado Residente Que tú quieras escoger Y le voy No I cannot help you Pero vota por del majo Hubo mucha gente Que Pues ajá Pues que me Mira 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 Y me enseñaban Las papeletas De presidentes Y plebiscitos Todaña Y yo como que Muy bien Muy bien Muy bien Pero Por favor Póngala En la máquina Sí Exacto Pero por favor Póngala en la máquina Se quedaban a veces Con las papeletas Vacías Y yo No dejes ninguna Papeleta vacía Por favor Y la gente que dañaba Las papeletas De O sea Que las Por ejemplo Las que yo vi Que escritas así Como que Free Palestine Bien grande Las máquinas Como rayos las leía Como aprobadas O sea Las cogía No, no Te dice Este Esta papeleta Tiene demasiadas marcas Y tú le dices Sí Chúpatela con todas las marcas Y ya Y tú dices Pues votar Ok Por eso Por eso es que Por eso es que Tenías que estar Bien pendiente De la máquina Porque la gente No estaba pendiente De la máquina Tú tenías que La persona Metía la papeleta Y yo me quedaba así Mirando Y si se prendían Los botones Pues hay algo mal Entonces era como Que wey Espérate No toques nada ¿Qué está pasando? ¿Qué te dijo la máquina? Ok Pues mira Tienes marcas de más ¿Qué papeleta tú echaste? Ay no sé Ok Pues dale corregir Sácala Chequéala ¿Cuál papeleta es? Porque no hay Tantas papeletas Que tienes que hacer Tantas marcas Como que What did you do? Entonces ahí Y entonces ahí Pues back and forth Y había mucha gente Que a veces Era como que Te faltan marcas Y yo me Pues ok Pues échalo así Que carajo Este que Que eso es lo que creo Que están tratando De analizar ahora Que se hizo un salpa afuera Porque la gente Está acostumbrada A votar íntegro Aunque no sabían Votar íntegro tampoco Y O sea Marcaban El candidato A gobernación Y decían Pero yo quería Todo el mundo Y es como que pues Tienes que marcar Debajo de la insignia ¿La dañé? No la dañaste Pero sí Como que Que mucha gente Pues simplemente dijo Yo no conozco A los demás candidatos O no voy a votar Por el resto de los candidatos Y votaban solamente Por los que querían Y entonces Pues la máquina Estaba ahí Como que Faltan marcas Y uno Entonces Pues ahí Más o menos Al final salí Como a las siete Siete y media Y fue porque Tuvimos que esperar Que las otras personas Terminaran un poquito más Antes de nosotros irnos Nuestro colegio Nos dijeron Que fuimos los que Más rápido Bajamos la fila Y creo que Y creo que fue Por parte Porque los tres Los tres funcionarios PNP Que ya habían hecho esto Se quedaron En esos puestos Y no se movieron Este Y que Que yo Y el de Y el Este El de proyecto Dignidad Estábamos como que Keep it moving Keep it moving Vamos Otro 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 Todavía Estoy vivo Y Bájalo Bueno Tú sabes Pero no Uno no sabe Entonces Este Y pues Lo encontré Bien chévere Y todo el vibe De tener un chat Donde nos daban La información Yo me leí El reglamento Eh No todo El reglamento Porque Habían unas cosas Que era como que This is This is not for me Este These are not my instructions Me leí La La sección De los funcionarios En específico Y muchas de esas cosas Eran common sense Y Y ya no las habían explicado Todo el proceso Fue bastante Rápido Y sencillo Ser funcionario Eh Y pues Estuvo nice So Mi recomendación Sería Do it Do it Apúntense Involúquense Va a haber que involucrarse Mucho Estos próximos cuatro años En A lot of stuff Eh Si no hubiera tenido Catarrón Me hubiera tirado Un día A Java Este Pero tengo entendido Que Por lo menos En mi chat De funcionarios No han pedido Necesariamente Funcionarios Para Java Con urgencias O siento que Tienen suficientes Personas Porque En las noticias Ayer dijeron Que habían funcionarios De todos los partidos Y todas las mesas Estaban en balance So Tampoco es agobiar Este Pero Si me gustaría Me hubiera gustado Hacer por lo menos Un día en Java Qué nice Pues sí Te voy a tomar la palabra Y en cuatro años Probablemente Me apunte también Para pasar ese día Eh Pues nada Antes de Antes de irnos A hablar de De Batman Quería hacer Nada más que Una Un anuncio De que O sea Blue Sky Llevamos tiempo Hablando de Blue Sky Lo estamos tirando En los socials Al final Pero ya yo Estoy O sea Esta mañana Yo me levanté Y desde el Inodoro Lo primero que abrí Fue Blue Sky Así que yo creo que The era of Blue Sky Is here Y si ese no es Un endorsement De la aplicación De Lenguares Y en realidad Ha habido Pues a raíz De lo que pasó La semana pasada Y que ya no Me imagino Que un chorro de gente Se jartó De estar En la Incluyéndome En la plataforma De aquel cabrón Pues Ha habido Una migración Considerable A Blue Sky Y yo lo único Que todavía Estaba entrando A Twitter Era porque Film Twitter No se había acabado De mover Ya está como que Fully there Y Twitter PR O sea La gente cool De Twitter PR You know You are En las últimas 48 horas Este es el éxodo Más grande De Boricua Desde los 50's ¿Sabes? Es una cosa bien cabrona Están llegando en masa Ya hicieron un Starter Pack De Twitter PR Con un chorro de gente De aquí de Puerto Rico Si no saben Lo que es un Starter Pack Es una herramienta Encuentro yo Que es muy útil Que los usuarios Generan Literalmente Como un Starter Pack De cartas Es como un list Exacto Es una lista Temática Que puede ser tan amplia Como puertorriqueños En Blue Sky A cosas bien específicas Que he visto O sea Como que UK Labor Movement O sea Como que Críticos de cine De Brasil Video Game Developers De Whatever O sea Es ultra específico En mi profile De Blue Sky Me pueden encontrar ahí Como marioalegre Arroba Proximatanda.com Porque te deja poner Tu propio domain Porque esto está Decentralized Se supone que cada usuario Es su propio Domain Sí Yo tengo que cambiar El mío Sí Pueden buscar ese directorio Que alguien creó Y es súper útil Para buscar por temas De interés suyos Para seguir gente Entonces puedes O seguir individualmente O puedes seguirlos A todos En Bonche Y hasta ahora La vibra so far En esa aplicación Ha sido Bien positiva Están como que Diciendo a la gente Miren si sabemos Que esto está creciendo Creo que Está número uno Ahora mismo En social apps En el app store Twitter no está Ni en el top 25 La migración De los atorrantes It's gonna come Y lo que están aconsejando Es como que Just block Porque el block Sí, just block Don't engage El block en Blue Sky Le dicen el nuclear block Sabes No hay nada Que la persona Pueda ver de ti Ni saber de tu persona Después que lo bloquee Y tiene una función Bien nítida Que nunca había visto En ninguna otra aplicación Que es No me acuerdo Cómo se llama ahora Pero es básicamente Cuando empiezan A quote tweet you En el equivalente Tú puedes desprender Tu quote de eso Para que la gente No pueda usarlo Y esté pues dunking on you O lo que sea ¿Sabes? Que es algo que pienso Que es bien útil Pero eso es reciente también Porque de aquí Ya han hecho varios Este Digo, Rosy Yo llegamos desde el beta Aquí Desde que era un close beta Nosotros estamos Lo que pasa es que Sí, lo que pasa es que Ya pasó el birthday Te perdiste el birthday De Blue Sky Donde todo el mundo posteó Cuál era su número Oh, wow Como que Ah, yo fui el número Tal y tal Este De eso Y pues Ajá Este Tú El mío fue bastante bajito Sí Y éramos bajito Ajá El tuyo también Nos fuimos Pero ya está como que Being fully embraced Así que Váyanse por allá It's nice Sí, también Para que sepan Que también El Big push De Blue Sky Fue hace Tres meses atrás Porque Brasil Baneó Twitter Sí Pero después revirtieron El ban Y qué sé yo Pero todos los brasileños Ya vinieron para acá It's too late Sí, hay muchos brasileños Ajá So en ese Ahí fue cuando también Fue como que un chorro De anda Porque era Estos artistas Están acá De esto ¿Qué pasó? Y de momento Fue como que No estamos descartando Que eventualmente El capitalismo Joda Blue Sky Pero por ahora Está Está bastante nice Y se siente como Twitter Hace Doce años Una mierda así Ajá Así que tiene una buena vida Sí, a mí Y eventualmente Pondrán subscriptions Y todas estas cosas Porque si no va a haber anuncios Pues entonces Hay que generar dinero Pero hay maneras De hacer subscriptions Creo que Discord Lo hace de una manera muy buena O sea, es como que Es opcional Mucha gente lo da Y lo que tienen son perks O sea, es como que Puedes poner otros emojis Y otras mierditas No cosas que vayan A joder la plataforma Pero sí Vayan a los cielos azules We're there Para el carajo Twitter ¿Qué? Hace tiempo Fuck that Sí, yo le diga a Rosa Estoy haciendo esto aquí Mario I am out of Twitter Hace un año Yo estoy way ahead of you Así que Ya hice mi altecito Diciendo dónde yo estoy Check it, bye Hace mi pin tweet Bye Bueno, antes de hablar de Batman Queremos agradecer a todas las personas Que no Perdón De The Penguin De The Penguin Maravilla Antes de ir a hablar de The Penguin Vamos a agradecer a las personas Que todos los meses nos apoyan A través de la página de Patreon En patreon.com Slash desmenuzando Donde por 5 dólares al mes Reciben dos episodios extra No, no hemos escogido los temas de noviembre Porque, Dios mío Ya sé que estamos en la mitad Pero It's been a fucking month Así que denos un break Ya me invito O sea, viene el bullshiteo plus al final Pero tenemos que escoger que otra cosa vamos a hacer We'll get back to you ya mismo Denos un segundito Pero gracias por apoyarnos por ahí También reciben acceso al Discord Así que, ya saben Váyanse para El Patreon de Desmenuzando Y se agradece a las personas Que ya lo hacen Y ahora sí Nos vamos para Gotham City Para hablar De Batman is not here Pero Us y Sofía Si lo están Vamos a hablar de The Penguin Y Víctor Justicia para Víctor Vamos a hablar de The Penguin Pues estamos aquí reunidos Para recordar a Vic Spoilers Spoilers para The Penguin Ustedes saben Ustedes están aquí Escuchando la discusión de The Penguin Ustedes tienen que haber acabado De ver The Penguin Y como dijimos al principio Ni Rosa ni yo Estábamos anticipando Lo buena Que iba a hacer esta serie Y yo creo que quedamos Muy sorprendidos Y No sé si ahora El universo de DC Está In a little bit of a pickle En términos de Digo De DC En TV Cine Porque Por lo que he estado leyendo Originalmente Matt Reeves Le pide a A James Gunn Que como que mira Déjame el Batman Que sea Como que My own thing Y era como que bueno Si él va a ser Batman 2 Y se acabó Y Pero The Penguin Ha pegado tanto Que yo ahora Creo que hay mucha presión En términos de que Esto va a continuar Probably growing Y hay muchos Threads que se pueden Pull Sabes Tú puedes hacer Una serie de Selina Kyle Sabes Tú puedes hacer Pero habían anunciado Una serie de Commissioner Gordon Antes de The Penguin Que la cancelaron Que yo pienso que hubiese estado Culver a Jeffrey Wright Eso puede regresar ahora Por The Penguin Y había creo que también Un plan para hacer Un Arkham Tale No sé como en Buenos Aires Arkham Pero sí Que yo pienso que Batman está muy bien parado Ahora mismo En el En lo que sea El nuevo DCU Especialmente Después de la conclusión De esta serie Que acabó con Pues con bombos y platillos Y yo pensaría Sí, yo como estábamos Diciendo en el buchiteo No la quería ver Porque no necesariamente Me llamó tanto la atención El personaje de The Penguin En The Batman Creo que Aunque tuvo su momento De Ah, él es el único Que sabe hablar español Y Batman es un morón Este Como que no era Tampoco pa' tanto Este So que En parte Por eso es que No estaba en mi lista De ver No sé que tú Entonces tú viste el pilot Y dijiste que estaba Bien soso Y a mí no me gustan En general las cosas De mob Stuff Pero en TikTok Las Nenas Influencers De film Sí estaban hablando Mucho Del personaje De Sofía Este Sofía Este Falcón Y Y eso me llamó Un poco la atención Entonces cuando ya habían salido Para el episodio Dije déjame darle un break Porque estaba Cogiendo Verdad Estaba viendo Agatha La misma vez que estaban saliendo Tampoco podía Binge Y dije déjame ver Y el primer episodio Sí es Soso Pero Como dijimos El bolchiteo It warrants Un Un análisis Si de verdad Ya los pilots Ni tan siquiera existen Porque Si tú ves la serie completa No es Soso It is Como que It is what it is Porque tiene que ser Esa introducción De cómo él se encuentra Victor Entonces pues lo que estamos viendo Es un penguin Y creo que parte Y entonces Vamos aquí Porque Matt Reeves No escribió esta serie Él es solamente Un executive producer Este Es una mujer showrunner Voy a buscar su nombre Por aquí Sí Importante destacarla The penguin Showrunner Se llama Lauren No Lauren LeFranc Es el showrunner Lauren LeFranc Este Y creo que Ese es El key thing Aquí El key thing Es Que no estamos Viendo necesariamente La misma voz Y visión De The Batman Que se siente diferente Porque es un equipo De escritores diferentes Y es un equipo De directores Y directoras Porque creo que la mayoría También fueron mujeres Directoras Que nos están dando Un Nos sacaron De ese volume Este Sun City Gotham Y nos dieron un Gotham Que se siente mucho más vivo Yo vi los Recaps De New Rockstars Y si ustedes están leyendo Los cómics de Batman Pues saben que O han leído cómics De Batman Todos los Neighborhoods Que mencionan Son neighborhoods De No Man's Land Son neighborhoods Que han salido En diferentes cómics Hasta en el juego De Arkham Soy mucho Batman en la serie Pero no necesariamente De Batman Entonces siento que Al darnos Un No un triángulo Porque Un cuadrado Ahora a mí Es que me acabo De acuerdo Que no mucho de Batman Y es como que la gente decía ¿Dónde está Batman En esta Anoche tiraron un vacilón En Blues Que ahí pusieron Una foto de Alguien Con una máscara De Batman Pero estaban como En un Very graphic S&M session Y la gente ¿Dónde está Batman En The Penguin? Aquí estaba Super busy Escribiendo en su journal I'm sure Este Pero nos dieron Cuatro personajes Absolutamente fascinantes Y dice mucho Que el Penguin Era The least of them ¿Verdad? Está Víctor Aguilar Que venía de Crown Points Que es nuestro Actual kid on the street Thing Y es el Robin Al Batman De The Penguin Sofía Este Falcón Como parte Del high echelon De la mafia La mamá De Oswald Este Voy a buscar el nombre Por aquí Porque se me olvida Porque siempre era como Que el Ma Este Francis Este Cobb Y entonces Pues The Penguin Y es el balance Entre esos cuatro Y el forcejeo Entre esos cuatro Que de verdad Hizo que esta serie Fuera una cosa Súper súper fenomenal Al final del día Es Sobre mob things But it is Not about mob things It is very much Not about mob things Son el Top superficial layer ¿Sabes? Como que por ahí Para abajo Es lo que necesitas Para tener A Sofía Ajá Pero no es About the mob things Y obviamente Pues también Shout out a Clancy Brown Que hizo un excelente Este Maroney Hay par de Este Ay Dios mío Este actor asiático Que siempre Que ya Dizzy lo tiene ahí En el payroll Este ¿Cómo que se llama Este? The Lost También Sí, sí, sí El que hizo del doctor Del Dharma Doctor Ajá Aquí era Shao Sí Era Shao Shao Era Francois Shao Es que se llama El actor Exacto El que lo interpreta Y sí También esta Dios mío Esta actriz Que a mí me encanta Irani Shoré Agdashlu Estoy más sagrando De seguro El apellido Pero que ha salido Un chorro de cosas Incluyendo la serie The Expanse Sí El cast estaba Pretty stacked Incluso los Los roles más Pequeños Por decirlo así Como sale Clancy Brown En la cárcel Es como Clancy Brown Kaimeng Ejgo Ejgo Ajá Este Excelentísima También Este Theo Rosie Que ha salido En tantísimas cosas De Marvel Y de Este Era de Son of Anarchy También sale Mucha gente Personajes terciarios De The Batman Salen Regresa El policía Que salió En Our Flag Means Death Regresa también Creo que este hombre Había salido también De la película Michael Kelly Johnny Bebe Ajá Y todo esto pasa Directo Después de la película Son dos semanas Después de la película Todavía están hablando Del flooding Y todo lo que sucedió Después del Riddler Pues Sí porque The Batman se acaba Más o menos Después de las elecciones Se acaba el día De las elecciones Se acaba el día De las elecciones So early November Pero en The Penguin Ya empieza a nevar So tiene que haber pasado En el transcurso de la serie Tiene que haber pasado Ya como que Un par de meses Pero empieza directo Pero no llegan No llegan a Digo por lo menos No vemos Christmas En Gotham Pues yo me acuerdo Que el primer episodio Decía two weeks later Después de las elecciones O sea que estamos Próximos a Thanksgiving Sí, diciembre Eso es como que Tiene que haber pasado Diciembre Ajá En la serie O diciembre O principios de Sí, sí I mean ¿Tú celebrarías Navidad en Gotham? ¿Tú piensas que la Navidad No se celebra en Gotham? No hay espíritu en Navidad Yo no pensaría Que en Crown Point La gente va a celebrar la Navidad Este Y todavía es una Gotham Súper decrépita I don't think people De hecho es Y lo discutimos En algún momento Tú y yo Por Messenger Es creo que mi Yo creo que es la vez Que más viva Se ha sentido Gotham En live action O sea Anywhere O sea de verdad Se siente Todo el griminess Pero también La población Las calles están llenas Ajá O sea Las calles están llenas Y estoy hard pressed De pensar Cuando en la de Christopher Nolan Se vio un Gotham Que no fuera Tres Este Unhouse people Este Calentando sus manos Encima de un tron Es que Las Gotham de Nolan Yo pienso que Mi favorita es la de Batman Begins Sobre todo los Burroughs O sea Eso se siente bien Gotham De ahí para abajo Dark Knight fue Chicago Y Dark Knight Rises Era Nueva York Era Manhattan Pero no vemos nunca Como que vemos El spectacle De las cosas del Joker Pero nunca vemos A la gente afectada Por el spectacle Del Joker Aquí es lo opuesto Y gracias a Víctor En parte Porque es a través De Víctor Que tenemos El flashback A la noche De las elecciones A la noche Que el Seawall Se cayó En Crown Point Y con Sofía Este Por parte Vemos la familia De ella también No es simplemente Carmine Y ya está Que en la película También era como que It's just Carmine And his lackeys Y ya está Aquí es como que No, es un actual Family también Me gustó También En términos De la cinematografía De cómo se vio Este Gotham Y porque Realmente vemos Tenemos Luxurious Settings Con la casa De los Falcons Pero también Con el flashback De Sofía Tenemos este Crown Point Como se vio Antes del Seawall Tenemos también Ese suburban Suburban Place Donde Francis Estaba viviendo Antes de que Se la tuvieran Que llevar A Crown Point Sí, que era como New Jersey Era casi como Cruzando New Jersey Ajá Y este Y pues obviamente El setting Del puente Que es el Brooklyn Bridge Pero no es El Brooklyn Bridge Este Si la ciudad Se siente viva Y se siente O sea Gotham de día Que es bien raro También verlo Porque usualmente Es de noche De verdad que It felt like a place Y me gustaban mucho Los tiros que ascienden Que tú veías O sea Tú podías ver En el background El Wayne Tower En algunos tiros Sí, en algunos tiros Estaba muy bien planeado Y entonces También a través De ese setting Mantienen un poco El silliness Del Batman Universe ¿Verdad? Como que De Batman Estaba hablando Con mis amigos Como que Carlos Ya ahora la Carla Estaba diciendo El universo No aguanta Otro Batman Realista Hyper realistic We're done with that shit Porque está tratando De ver la película Pero la ha tenido Que ver en chunks Como si fuera una serie La de Batman Ajá Este Y pues Y pues Todos somos En ese chat Todos somos fans De la de Christopher Nolan Y todo eso Pero es verdad Como que The world Does not need Otro gritty Realistic Batman The world needs A camp Campy Batman Sí, necesitamos Campy Batman Y aquí en el primer episodio La introducción Es con ese carro Violeta Dorado No se explican Por qué Él está Atracted A estos carros Ostentatious Pero Pero son los colores Del Penguin Y entonces Él vive En una joyería Ajá Que es como que What Que Bueno Estaba viviendo En una época De housing crisis Y you could totally See una persona Comprar una joyería Y convertirla En un apartamento Pero está hilarious Que él vive En una joyería A mí me encantaba El Running Joe Que lo mantiene En toda la serie Del tackiness Del taste De Oz Sí, es como que Oh Hay una parte Como ya en el octavo episodio Cuando Sofía llega Con Moroni Al apartamento Y Moroni está como que Jeez Y Sofía como que I know Ajá Especialmente el fireplace Que tenía como que Musiquita Y era como que Sí, él Él claramente No tiene class Y eso es toda la serie No tiene No, chávez Este Eso es toda la serie De verdad He literally Has no class He literally Has no Y pues comenzamos la serie Con Pues se murió Carmine En The Batman Que era John Turturro En esta serie Es Pitch Hitter Extraordinaire Y próximamente Lo veremos también En Hamming It Up En la serie De Dune Es de Siniestro Mark Strong El británico Mark Strong Que dice Sí Cuando necesitas Alguien con Un European Villain Allure Con una voz Gruesa You call Mark Strong Él le llega O sea, él le llega Yo le llego ahí Y se lo goza Y llega a meterle No es como que He está phoning No, no, no Él hizo un excelente Carmine Este Un Carmine más joven Porque es un flashback De Sofía Eso se explica también Súper bien El El cambio de actor Y no hubo necesidad De tener un Really weird looking John Turturro The age Para hacer esta mierda Y entonces pues Este ¿Quién va a tomar Las riendas De su imperio De los Carmines? Pues entonces Hay solamente dos personas Esta Sofía Falcón Que está ahora mismo Encerrada en Arkham Porque The Hangman Que es un Una asesina Que mató A tantísimas mujeres En algún Hace diez años atrás Y entonces pues Está el nene Que se me olvidó Ya llevaba diez años En Arkham En serio Llevaba diez años En Arkham Yo pensaba Que era menos No parecían Que eran tantos Diez años Este Y también Este Shout out A los practical effects De tener el penguin suit Que no me encantan Los fat suits Pero está bien Porque en el flashback De Sofía Pues entonces Pudieron de age Al penguin Porque son prosthetics Y pues los scars No eran tan pronunciados Y toda esta cosa Pero sí Ella lleva diez años En Arkham Entonces este El niño Se llama Se me olvidó Ahora llegan a explicar Los scars De Oz No Ah ok They don't You know how I got these scars Pero no De ponerle scars Y no saber De dónde vienen Este No Nunca Obviamente Sí las del cuello Pero no No la del hombro Sí A mí me encantó Behind the scenes Del make up Y del tiempo Que tiene que pasar Colin Farrell En la silla Y del diseño De cómo le pusieron Las cejas Como que Alineadas Para que Pareciera más Pingüino Más villainy O sea Siempre está como que Con un Con el ceño Fruncido O sea De verdad Que está muy Bien diseñado Y puñetas Colin Farrell Se desaparece Atrás de ese make up Es una cosa bien Impresionante Sí se le salió Dos o tres veces De la serie Pero overall Se desapareció Pues entonces Alberto Falcone O sea Alberto busca A Oz Para un poco De advice Y entonces Aquí tenemos Literalmente La tesis De la serie Cuando Oz le cuenta A Alberto Que antes había Un mafioso Que se llamaba Rex Y que Él hacía Todas estas cosas Bien guau Lo que sería Ahora mismo Pues el bichote Que ayuda a la comunidad Porque sabe Que se ayuda a la comunidad La comunidad No lo va a chotear Y pues entonces Este Para Oz Con Con tener Un Cadillac Dorado Tener el amor De la gente Alrededor Eso es Lo que él Más o menos Quiere Alberto Se ríe Y entonces Tenemos el otro Quirk Que siento que No lo vimos En la película Esto es En un Five minute span Entendemos El Penguin Nos da su tesis Core principle De por qué Él quiere ser Un mafioso Y Nos enseña Que Él no puede ser Un buen mafioso Porque Él es muy impulsivo Entonces Mata a Alberto Por reírse de él Y entonces Pone en motion Toda esta situación Donde él tiene que crear Todas estas Lies Within lies Within lies Within lies Pero el big wrench Que sale Es que Porque Arkham Está tan Jodido Después de De lo que El Riddler Hizo Este Algunos Pacientes Lo han soltado Y por eso Es que Sofía Está fuera De De Arkham Entonces Sin el Riddler Ella no hubiera Salido de Arkham Tampoco Entonces La manera Que presentan A Sofía Es también Otro masterclass Parece un Fantasma Detrás de Porque es un Ghost Y está vestida De blanco Este Y está Out of focus Mientras él está Repitiendo las cosas Que Alberto le dijo Esa noche Sobre la droga Que van a vender Y ella lo está Escuchando Sabiendo Este cabrón Mató a mi hermano Este cabrón Me metió a mí A Arkham Por diez años Sí Pero Un point of contention He did not For tu papá She was very clear Pero Pero él Sabía que el pai Era de Hangman Y no la defendió Entonces Ahí Esto Pero también Esa introducción De Sofía Como este Fantasma Del pasado De Oz Entrando fuera De foco En el background Brutal Brutal Y entonces El forcejeo Siendo de que Sofía no sabe Si confiar En Oz O no Pero Ambos Quieren Traer Este Oz Quiere Ascend Y Sofía Quiere que le den Su recognition Porque después De la muerte De Alberto Nadie la está Considerando a ella Como el Head of the family Y entonces Usan esta droga Que es Bien Batman Si es la que Tienen los ojos Algo Red something Se llama Red mist No no Este La de drops Es de la película Los drops Son todos El Bliss La que sacan De los hongos Exacto Bliss La de los hongos Pero esa no Se la comien Ok Es como Acido Pero exacto La El mob Problem De la serie Es que los drops No están vendiendo Tanto Porque La mayoría Todo esto Por culpa del Riddler A mi me encantó Que todo era Como que Era un Real world Problem El Manufacturing The drops Se inundó Con aguas negras Todos los drops Están tainted Con aguas negras Estaban debatiendo Si venderlo o no Entonces pues Alberto le dice Aos antes de morir Que tienen esta droga nueva Que va a revolutionize Stuff Y Sofía escucha A Penguin Decirlo Este Aos decirlo En el meeting Con los heads De los falcons Entonces pues Empiezan a hablar Y dicen No Alberto me lo dijo A mi también We were in this together We just didn't know Entonces también Pero la droga Que ellos están usando Es Tu explicación De que es Que es el Gotham Después De The Riddler Porque la droga El Penguin Le dice a Sofía Tenemos toda una Tenemos toda una ciudad Que está buscando Disassociate Y le vamos a dar La droga That helps them Disassociate Y es como que Vete por el carajo Es este Lo que pasó aquí Después de María Que es cuando el capitalismo Hace como que un boom Este Después de una crisis Pues Aos Este identifica La crisis Como tiene estos Chorros de gente Que no tienen para donde ir Y están todos jodidos Vamos a venderle algo So that they can feel good Y vamos a hacer Un cojón de chavos And in fact It does Este Con varios contratiempos Pero obviamente Pues el Penguin No se puede quedar quieto Eso también trata De jugar Contra Los Falcons Con los Moronis Que estaban en Blackgate Que es el Alcatraz De Este Gotham Y entonces Pues ahí Ahí empieza El primer arco De la historia Que sería Entonces pues Este Como él juega Con Sofía Con los Falcons Con los Moronis Para ver como le sale Y no le sale En general A todas estas El impulso de Oz Es Pues Treparse Subir Cumplir de cierta forma Con la Dipple relationship Que tiene con su madre De toda la vida Que está padeciendo De no creo que es la condición Pero es un tipo de dementia Él le llama Este Louis Body Y resulta que es un actual thing Es una cosa de demencia Ajá Exacto Que provoca pues Alucinaciones Ajá Y que la showrunner Escogió a propósito Para poder incluir Las alucinaciones De ella En la serie Sí Su mamá Esa relación Y por eso es que ese piloto A mí me recordaba Tanto a los Sopranos Esa relación Tóxica Madre Hijo Era Mucho de lo que impulsaba Las primeras dos temporadas De los Sopranos ¿Sabes? Tony Soprano Tenía una mamá también así Que era Bien cruel con él Bien needy Saber una relación Completamente tóxica Y que en realidad En aquella serie Solo cambió una vez La actriz falleció Y dentro de la serie Decidieron Bueno pues La mamá de Tony Soprano Murió What happens now Y esta de Oz Con su mamá Que la manejan La estructura De una manera Tan y tan genial En términos de que Al principio Sí Lo primero que te va a evocar Es como que Ah pues están Haciendo el Tony Soprano Pero los secretos Que se van revelando Y que te los dejan Para el final de la serie Con los flashbacks A cuál era la infancia De Oz Cambian por completo Esa dinámica Y yo creo que Se va a prestar mucho Para los rewatches Que pudiesen haber De esta serie Ver como Eso que sabemos ahora Informa Lo que estábamos viendo Al principio Sí Yo diría que Como yo no vi De Soprano Pues no tengo A Tony Soprano En mente Pero Es un trope De mob Things La overbearing Italian mob Lo vimos hasta en Andor Con la mani Del Del incel Es como que Se repite mucho ¿Viste el teaser de Andor Season 2? ¿Viste el teaser? No, no lo viste Se ve bello Yo lo voy a ver Yo lo vi sin volumen En algún video Que me salió Como que yes Que venga abril Pues Este So Le doy también Props De que es un Female showrunner Que esto no se convierte En el Overbearing Italian Mom Stereotype Le dan mucho Le dan mucho A Francis Luego Hay muchas cosas Que tú tienes que leer En Between the Lines Aún Habiendo tenido Dos flashback episodes Y estas cosas Es un personaje Complejo Y la actriz Se la comen Una cosa brutal Este Pero una cosa brutal Yo creo que La escena que más me disfruté Overall Fue Este Ella hablándole a Sofía En el episodio 7 Este O7 por ahí Este Que fue como que Que hasta la cara De la actriz Que hacía de Sofía Estaba como que Cabrón No, tú no me estabas Hablándome así Y como que Yo Sí, te estoy hablando así Yo no te tengo miedo Loca Tú me deberías tener miedo A ti Este Entonces en el primer episodio También como conocemos A Victor Es que Victor Está abajo Es The lowest Of the low gang Que está robándose Los rims De Oswald Y este Y pues entonces Este Oz ve algo de él En Vic Y pues También quedan Como que esto Pues tú sabes Y aquí es donde Con Victor Empieza también La El discurso De clase Que trae la serie Que Hay mucho De decir Que Oz No es un Made man Que nunca lo Cendieron a hacer algo Era un chofer Y después le dieron Como premio Administrar El El lounge El lounge Ajá El Arctic Lounge El Subside El Iceberg Lounge Y el 45 Below Este Que by all accounts Parecería que era El matadero de Carmine Ahí es que iba a ser El dirty work Por la noche No pero Me refiero a que Mató casi todas Las meseras Del 45 Below Es como que Mira Pues entonces Este Suce dice mucho de eso Y pues Vic Tampoco Vic perdió toda su familia En la noche Del Riddler No tiene una casa No está haciendo Sabes como que Literalmente perdió Su mamá y a su papá Es mexicano Dominicano As it turns out Y es como que Nuestro Nuestra conciencia Y Es el Moral Center De la serie De la serie Donde él está tratando De no caer Tanto Pero tú sabes Que va a caer Este Y creo que pues Entonces Parte del horror De lo que Porque tú esperas Que el Penguin Va a hacer cosas Bien horrific Aunque Te sorprende Anyway Las cosas horrific Que hacen en la serie Es que tú estás ahí Como que Vic No You don't have To do this De hecho Tú estás toda la serie Pensando Bueno Este es el capítulo Donde van a matar a Vic Y yo Yo no pensaba Que lo iban a matar Yo sí Yo pensaba Que estaba Es que está en riesgo En par de capítulos Están a punto De limpiárselo Como que no Sí Hasta que They finally do Y es como que Y yo me tardé Como que a mitad De la conversación Para decir Como que No It's happening It's happening No pensé que Vic Estaba marcado Para muerte Porque Porque Como le dolió Tanto matar a Squid Y no se veía Como que iba A ver un Arco claro De Al final de la serie Vic Iba a ser Hard Vic Este Pues no pensé Que lo iban a matar Pensé que iba a llegar Segundo Season 4 Y así La que yo pensé Que si iban a matar Era a Sofía Pero Pero Simplemente porque It was gonna be So tragic También She tried so hard So entonces Con Sofía Tenemos elementos De ¿Verdad? Como dijimos Pues con Con The Penguin Tienes el carro del Penguin Tienes el apartamento Del Penguin Tienes todo lo De los mobs Pero no tienes Tantito de Batman Nada más que ese Quirk de vivir En un Julio Con Sofía Entonces Entramos más todavía A ese mundo de Batman Porque con ella Vemos Arkham En su flashback Y es el Arkham Que vimos Con The Riddler Y con el Joker Y diez años atrás Todavía No habría Este Joker Adentro de Arkham No So es un Arkham Que todavía Funciona Como un Psych ward Para gente Regularly Normal Pero entonces A diferencia Del cómic Porque Sofía Coppola Sofía Falcone Sofía Este Ay Dios mío Falcone Sale en The Dark Knight Y sale en La segunda parte Que es Dark Victory Estás hablando En los cómics De Dark Knight Ajá Y ella Sí en los cómics Es The Hangman She's the actual Hangman She's the actual Hangman Y el surprise Que ella es The Hangman Y en los cómics Se la describen Como una mujer Bien grande Este Bastante Broad Shouldered Y pues entonces Por eso que podía Fake out Que era un hombre Y este Ser una mujer Aquí a propósito Te la ponen Petite Para esa Vulnerabilidad Y creo que El big Reveal De que ella No es The Hangman Que era Carmine Está excelentísimo Porque entonces Tú piensas Como que Oh esta Esta saliendo De Arkham Esta esta loquita Que se yo Es como que Oh no 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 Este El patriarcado Viene aquí también Este Porque Pamá No entiende El patriarcado Tampoco Pamá No sabe español No entiende El patriarcado No entiende Clases sociales No entiende El privilegio No entiende El privilegio No entiende Clases sociales Entonces Aquí estamos Con Sofía Y pues básicamente Su Su papá Mató a su mamá Procedió a matar A todas sus amantes I guess Y le echó la culpa A la hija Porque la hija Estaba haciendo Demasiadas preguntas Sobre la muerte De su mamá Y en Classic U.S. Tradition Cuando tu hija Se pone muy Contestona Pues tú la mandas A un insane Asylum Como Francis Farmer Este Y la mandaron Para allá Y Arkham Broker Es lo que Lo que uno Puede asumir Ese flashback Estuvo bien chévere Yo sé que todo el mundo Estaba ahí empompeado De que esa era Harley No había razón No había razón No había razón Para pensar que fuese Harley No va a salir Harley Queen En ningún lado En esta serie People You gotta let that go Ese personaje Es for the movies now No es for the TVs Anymore Olvídense Aquellos Heady times Cuando en Arrow Nos dieron ese Backshot De los moñitos De ella En En The Suicide Squad Esto no va a volver A pasar Ever again You gotta let that go Y que no hace falta Aquí ahora mismo O sea No necesitamos este show Parece que hasta New Rockstars Estaban como que No porque entonces La doctora Que va a estar atendiendo A la nena Va a ser Harley Y como que No Ya Harley Pasó al otro lugar Y hablaron De Del Otro Las otras sugerencias Que tenemos De un villain En Arkham Hablaron de Eve Carlow En New Rockstars No No lo mencionaron Tampoco Es que te digo Si no lo saben Carlo Es el apellido Del No me acuerdo Ahora cuál es el nombre De Clayface Ha habido varios Clayfaces Y aquí tenemos Y ahí tenemos A Eve Carlow Así que la gente Está pensando Bueno Puede ser Hija de él Que sería Clayface O La podrían estar Setting up Para ser Clayface Que no lo veo De acuerdo a lo que Está dando la serie Pero O sea No sé Como que no No sería Hija de nadie Porque Todos los villanos De Batman Tienen la misma edad Que Batman En estas En estas películas So I don't know Porque este Bueno Oz es más viejo Que Robert Pattinson En términos de edad Sí Pero no es tan Tan viejo Tampoco Es como que no Este Joker es joven El Joker es joven No son viejos Viejos Clayface Yo no creo Que Clayface Vaya a salir En este universo ¿Han dicho Que va a salir ¿Quién es el villano De Batman 2? Yo sé que dijeron Hush Pero estamos rogando Que no sea Hush Hush soquea Pero lo que Estaban diciendo Es este Este hombre El psicólogo De El psiquiatra De Sofía Que es El actor Famosito Que podría ser Un Hugo Strange Kind of a thing Pero no sé No sé para dónde Vamos con esto Porque En mi cabeza Estoy considerando Esto hasta ahora Just stand alone Porque no hay manera Pero con Con ese thing De Arkham Pero sí El personaje De Magpie Existe en los cómics Pero Sofía Anyway Este Y pues tienes Esta idea De que Sofía Ha estado pasando Por estos Therapy Sessions Con Dr. Julian En Arkham Me gustó mucho Esa luz roja Cortando Este Que lo usaron También para Como que Transición de los flashbacks Y los flashbacks Queda genial El hecho de que Estoy viendo un flashback O estoy viendo O sea porque hay un juego Con eso O sea O una memoria falsa O una Ayer estábamos Escuchando todo Yo estaba escuchando Un podcast sobre O sea Todo este debate Sobre si en efecto Oz Quiso matar A sus hermanos O solamente Los encerró Porque se encojonó Con ellos Cuando estaba Allá abajo Y después Dijo Como que Se me va a olvidar Sí, sí Yo pensé que los quería matar Yo pensé que no había un debate Pero en los flashbacks Es como que curioso El hecho de que Sobre todo Cuando es una parte De hipnosis Tú no sabes Si es una percepción Prejuiciada De esa persona O es What actually Happened ¿Sabes? Porque los flashbacks Pueden tener Un doble sentido Depende de cómo se usen Pero el flashback Inicial No es Del hipnosis Ah, no, no, no Hay unos que claramente Son flashbacks Hay otros que Los que se ven con la luz roja Es como que bueno Estamos jugando ya con percepción Y lo que te están tratando De influenciar Para las maquinaciones De lo que está haciendo El psiquiatra Sí, sí Sí, yo pienso Porque es exactamente Lo mismo que hizo Don Alberto Él impulsivamente Cerró la puerta Pero cuando se estaba yendo Él sabía que se iba Que había una posibilidad De que ellos no salieran De ahí Y cuando él está viendo Televisión con la mamá Y él sigue mirando Para atrás Y tú ves que Todos los pots Están overflowing Con agua Él sabe que ellos Se están ahogando So he did it Siempre fue un little shit De hecho Bien brutal Bien brutal Y excelente El nene El nene que hizo De John Hace los interviews De los viejos Y era súper adorable Era la cosa más cute Del universo Exacto Entonces estábamos En los Mushrooms Pero en Arkham Con Dr. Julian Es que entonces Sofía saca la idea De poner estos Mushrooms Y entonces pues Todo lo que tiene que ver Con Altered States Es rojo En esta serie Y entonces pues Se pelean ¿Verdad? Se pelean Lo de los Mushrooms Nadie quiere Necesariamente Participar Y entonces pues El segundo acto Comienza cuando Oz betrays A Sofía Otra vez Dejando la tira Cuando los Y a los Moroni Que mata A la esposa Y a los Moroni Porque los Moroni Vienen y se lo llevan Y entonces Sofía Se da cuenta Que él estaba Playing con los Moroni Pero entonces La deja tirar Porque se monta Se monta en el carro Con Victoria Y dice Deliver Sí Y Oz El superpoder De Oz Yo diría que es Talk his way Out of situations Es como que Porque él no es Quizás highly intelligent Pero es very street smart O sea Él sabe como Se bate el cobre En las calles El mundo le dice You say everything People want to hear Y es como que Él sigue Bueno sí Es un populist Sabe Hay una parte Bien morada Donde se tira el discurso Con los mafiosos Que hace el brindis Es como que Esto va a ser nuestro O sea Él le está diciendo Todo lo que la gente Quiere escuchar Para que se vaya de su lado Sí pero lo hace Lo hace cuando Sofía Lo está torturando Y la cosa es Que he does not Back down on his life Es como que Ya mintió Y esto es la verdad Hasta que yo lo diga Suficiente Es la verdad Casi le pican los dedos A su mamá Y él estaba como que No mano Y es como que Pero dilo Y es como que No fuck Pierde el dedo Exacto Pero Esa escena también Estuvo bien brutal Pero nada Entonces el segundo acto Es más o menos Él estableciéndose En Crown Point Porque Víctor Tuvo que sacar a la mamá De los suburbs Y entonces ahí está El forcejeo de la droga Y Lo que él hace Como tú dijiste Con el speech Este populista Que le da los triads Que también son Gangas que salieron Del cómic Que creo que Eso fue lo que trató De hacer Christopher Nolan Aquí está More effectively Este ethnically separated Y for trade Ajá Y for trade Exacto Tienes los irish Tienes a los chinese Tienes a Las mexicanas Y tienes este African american Gangs Nolan estaba muy preocupado Yo quiero hacer hit En Gotham Y es como que Era como que Tenemos que llegar A donde están peleando Pacino y Robert ¿Qué es el russiano Slash latino Aquí están más Effectively Segregated Y entonces con cerveza Porque él es un Man of the people Los convence Y entonces ahí empieza El tercer acto El tercer acto Es ya Él pensando que está On top Y ese tercer acto Es donde Que el otro día Estamos hablando Yo pienso que Esta serie de verdad Empieza a tomar un giro O por lo menos Empieza a tip their toes En algo más Campy Y más de lo que nos gusta Maybe de los cartoons De Batman El hecho de que Los trajes de Sofía Se empiezan a poner Más estrambóticos Más coloridos Sí, Sofía hace un globo Para ahí bien brutal Ajá El Penguin Tiene su lair Underground ¿Sabes? Todo se empieza a poner Como que Yes, dame más de esto Sigue por ahí Para el carajo El realness ¿Sabes? Yo quiero ver Como que todo Y pero tú Estás bajo la historia Que yo creo que Es más Que es lo que lo hace Bien cool Como que Pues tú estás Escuchando sobre Ah, descubrimos esto Aquí jugué con mis hermanos Después te dan el flashback De que los hermanos Se murieron ahí Y que Este es un lugar Donde él piensa Como que Ok, para aquí Que hay que sentir Sofía Sofía sorprende Con Cuando mata a su familia Ajá El traje amarillo Es una cosa espectacular Y amarillo Pues teniendo como que Porque siempre A las películas Les encanta regresar A The Yellow Wallpaper Y a la idea De este feminismo Atrapado por el patriarcado Y entonces Ella sale Del cuarto de la maíz Con este traje amarillo Y la máscara La máscara con el traje Ajá Y entonces después Usarle el color rojo Para todas las cosas Que son altered Y entonces Verla a ella Con el scarf Con ese scarf Que está Tucked into the cleavage Ajá Pero para atrás Pero también tiene Los monodos Whatever the fuck Que son los zapatos Que tienen rojo debajo Y todos zapatos altos Todo el tiempo Usando zapatos altos Sí, porque ella es Super teeny tiny Petite Y se quiere ver más grande Porque entonces Después se cambia El nombre gigante Y entonces Como que But she's so tiny Pero la razón Que a Sofía No le está saliendo Bien lo del mob Bossing Ajá Es porque No quiere ser Un mob boss Y parte del arco De Sofía Y eso es lo que Lo hace trágico Es que ella llega A una realización De como que Fuck Estoy siguiendo Los pasos de mi país Quiero literalmente Quiero quemar El imperio de mi padre Y lo estoy manteniendo Ajá Y entonces Esa conversación También con Eve Tú ves a través De la serie Lo mucho que le molesta Y le pesa Que todo el mundo Piense que ella Es the hangman When she didn't Do anything wrong So aún después De 10 años De being absolutely Broke En Gotham De Arkham Verla a ella Constantemente Teniendo que Que defender Su inocencia Es también Bastante Heartbreaking Eh So por eso También el complejo El 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 personaje De Sofía Es bien complejo Ajá Y entonces Ese tercer acto Con Sofía Y ver ese Unraveling De esos planes A través de la primita También que está haciendo Que está pasando Por lo mismo En el hospital Es lo que hace Que el final De ella Fuera como De You didn't have To be so cruel Pero ese tercer acto Es lo que Lo que hace Que se vea Que ya Oz Es Unhinged Como que Al principio Tú le puedes dar Un poquito Pues sí Como que He's just a criminal Pero ya en ese tercer acto Es unhinged Y él Sabe Que lo peor Que le puede pasar A Sofía Es regresar A Arkham Y orquestra Todo Para que ella Tenga que regresar A Arkham Él Él no tenía Que matar A Victor La showrunner Lo explica Beautifully Pero Él No Tiene que hacer Eso Pero Definitivamente No tenía que tirar La licencia De él Al agua Para que se quede Como un John Doe Forever Todo el legado De la familia De él Después de que Escuchamos que El pai Era como Un excelente Cook Que él Pudo haber sido Un chef Que Todo eso Perdido A la nada Todos esos Sacrificios Que Victor Hizo Para Oz A la nada Y en los Tercursos Al final They stick the knife And twist it Como que Para que le duela De verdad Y entonces Y el tercero Es que Mal le dijo A él Claramente Que la matara Si ella iba a quedar Como un vegetable Y él no lo va a hacer No solo eso La lleva Al penthouse Que le lleva Hablando Toda su vida Que le va a comprar Y la deja En el cuarto Más demagrado Con un view Of the city Conecta las máquinas Como que Aquí lo tiene Yo cumplí Ahora púdrete ahí Es como que Yo creo que Había visto Como con un TikTok De Colin Este Farrell Diciendo como que Bueno No sé si la gente Va a pensar Que él es Un buen personaje Después del episodio Pero está cool Porque Volvemos Lo hemos dicho aquí antes Villains Should be Villainous Y Esta serie Really doubles Down on that No es como que No es como que Estamos viendo A Walter White Como que Rooting for him Eso puede ser A lo mejor Los primeros capítulos De Penguin Pero ya al final Es como que Oh no Por quien hemos estado Rooting en esta serie Y creo que también Era algo que le faltaba A la película De Batman El Riddler Cuando te dicen El backstory Del Riddler Sorry Rats eating Children's fingers En el orfato Y tú ves como que A Batman No le está entrando Esta serie No le ha ayudado A nada A la imagen Que tenemos De Batman Ya teníamos Una mala imagen Y es como que Y entendemos Es un baby Batman He'll get it eventually Pero it's just fascinating Que es tan bruto En esta película Que Y tú ves que Él no le está entrando Como que Cabrón Sí Tu pelita Tupai Pero Esta persona Tuvo que ver Children's fingers Being eaten by rats No puedo No puedo I cannot I cannot explain it Any more to you Por A consecuencia de Tupai A consecuencia de Tupai Y haber hecho Como que Que el fucking Trato con Este Pocón Y tú ves que Él está ahí No le está entrando Eso Para la historia Alfred le tiene que hacer Un board Como que mira Este es tu papá This is not Privilege Y por eso Es que él se siente It's very hard Not to feel Something for this man Que acaba de inundar La ciudad ¿Por qué te acabas De decir eso? Pero en la película Lo que el Riddler hace Y porque Siento que en parte Nos lo enseñan Como un Como un Ah Batman se olvidó esto Porque no sabía Que era un carpet No funcionó tanto Como para hacernos No nos dio tiempo De considerar El Riddler Como ese niño Huerfano de Gotham Antes de verlo Hacer algo bien Estrambótico y grande Aquí sí Aquí sí Nos hacen Nos hacen Considerar Este Oz Que es excelentísimo Que no sea Aparte de De los Founding Fathers De Gotham Aunque puede que Y Puede que Pueden reescribir La historia de Gotham Ajá Ajá Puede que Si en algún momento Introducen el Court of Owls Y si en algún momento Nos introducen Los Gates de Gotham Que está sugerido En el courtroom En el diseño del courtroom Están los owls En las ventanas La gente está Por lo menos la gente Lo está viendo Y yo no creo que sea Por accidente Si la gente está hablando De Court of Owls Ya como que para el episodio 3 Estaban ahí Court of Owls Court of Owls Pero si resultará que Cobb es un Shortening De Cobblepots De generaciones Pues You can still do it Eh Pero Aquí nos enseñan Este Este Oz Como este This kid from the streets Ajá Of Crown Point Que Están Coded Medio 1940s Pero claramente 1940s Gangster De movie 20 años Atrás Este Y entonces Pues como que Te Te hace Realmente Considerar Ese Gotham Y por qué Este niño Va a tomar Estos pasos Hasta que te enseñan Que he wasn't Un psychopath Este Y creo que Porque tuvieron más Bueno no voy a decir Que tuvieron más espacio La película de Batman Fueron 3 horas They had enough room To do these things Eh Pero creo que Ese enfoque Fue lo que De verdad Hace que ese final Sea Brutal 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 A pesar de que No hizo nada Muy Wow Él no destruyó Seawalls Él no hizo nada No Él lo que hizo Fue treparse Bueno Él Ya en cierta forma Eh Porque la última escena No la última escena Pero de sus últimas escenas Es cuando va A la corte Cuando va a City Hall Y habla con el ayudante De la alcaldesa O sea No sé si No me acuerdo si era El district attorney Pero es alguien Que es un alicate De la alcaldesa No yo no sé si Yo creo que era un senator Era un senator Sí Era un senator Porque entonces Él le dice Este Te van a conocer Porque tú fuiste El que Pusiste la luz En Crown Point Etcétera Yo lo que quiero Es janguear con la gente Que tú jangueas Y menciona Sí Ya se está posicionando En un position of power No solamente en el mundo criminal Pero sí en el mundo criminal De white collar Que es a donde Logra ascender Claro Pero no es un Batman-esque finale No De este como que Y juegan Incluso con Con lo que conocemos Del Del disfraz Del pingüino Porque él carga Con el top hat Pero en ningún momento Se lo pone Pero el top hat Es para el final nomás Sí, sí Cuando él llega a su mansión O sea Es que lo pone Ah, no, no Tiene el abrigo O sea, tiene el abrigo El suit Y al final Como que con unos Golden finishes Aquí en la barriga Sí, porque está vestido Como la película Top hat Ajá Sí Estábamos viendo Con la mamá En el flashback Porque él tiene Como que Weird obsession Con el old Hollywood Ginger Roger Ginger fucking Roger Sí, pero Pero exacto Pero no Cuando todavía O sea A él lo dejan Tener los coats Le dejan tener O sea, se viste bien Aunque está aquí Este Lo dejaron Aguantar el cigarro Dos veces Creo que conté Este Se lo pone en la boca Una vez No le pusieron un monocle Es lo que le faltaba Exacto Pero Y pues obviamente Pues explican Realistically Su waddle Es porque tiene Un pie Un clubfoot Exacto Pero Pero lo hacen Aquí en Very soft Pero lo que me refería Era como que No es un tercer acto De Batman No Donde va a haber Este huge reveal De O sea, la explosión Pasa en el episodio Seis La de la calle Ajá La de la calle Ajá De ahí para abajo No hay otro set piece No, el episodio siete Es el final del episodio siete De siete y ocho Y cuando regresamos Estás No hay otro set piece Por el resto del acto Esto no es un Batman villain Que tiene este huge plan Y yo I would Be at pains to think Cómo Batman podría Coger suficiente evidencia Para Actually put him away Porque son conversaciones Que tiene Y es la corrupción Que hay Y tú puedes decir Como que bueno Pero este Porque el councilman El senador o councilman Le dice O sea, Bella está haciendo Como que un ¿Sabes? Un task force Para la corrupción Y el pingüin hace como que Por favor Esa es palabra grada Este Exacto Como que Ajá Bullshit Porque este Que tú me vas a coger De corrupción Que yo te pedí Que pusiera Crown Point light Lujar Crown Point Tú sabes Como que la gente De Crown Point No se va a quejar Eso también pienso Que va a ser bien Slippery Para Batman Poder como que Agarrar ahí algo Pero entonces Lo que causa Este winning Y ascender De Oswald Es que entonces Está más unhinged Y esa escena De él bailando Con Eve Vestida como su mamá Ajá Es La cosa más Fucking creepy Fucked up Para terminar esta serie Que está la showrun Esta diciendo Sí, yo sé que terminamos Dark Pero Es como que Jesus Christ Dark Yo sé que nos pusiste Yo sé que nos pusiste El Bad Signal En el último shot Pero eso Ni siquiera eso Nos logró borrar La imagen De lo que vino Antes de eso Sí Y tengo que decir Que en el behind the scenes Del episodio No hablaron del Bad Signal Yo no creo que eso fue La showrunner Yo no creo que eso Estaba escrito en el libreto Yo creo que eso lo añadieron A última hora Es que es literalmente Un segundo Es el último frame Es como que Es el último frame Y no hace nada de sentido Y nadie lo discutió En los behind the scenes Sí, era como que ¿Por qué estaban llamando A Batman en ese momento? O sea, ¿por qué carajo No lo llamaron hace dos noches Cuando explotó la calle? Es más, yo creo que La única persona Que lo mencionó Dijo como que And then they turn on And then the bad signal Comes on Late as always Es como que Lo dijo así Y yo como que Esa puya Wow Este So overall Este Increíble Me hace pensar Que maybe La serie de Gordon Va a ser igual de buena And they just backed out Freaking noise Colin Farrell Es posible que le haya ido También a esta Que ahora estén como que Rethinking it Colin Farrell ha dicho Que él ya O sea, él tiene Seis o siete escenas En Batman 2 Que es más o menos Lo que tuvo en Batman 1 Seis o siete escenas O sea que no O sea, la presencia De Cobb Va a estar ahí Pero dudo que lo pongan Como que el main villain Yo pensaría que va a volver A abrir el Iceberg Lounge Sí, lo va a renovar Lo va a volver a abrir Sí, porque anyway El De Batman no Tiene tampoco Tanto que pueden decir Como que Descartado El Iceberg Lounge Sino que Él lo reabriría Y diría como que It's gonna be better It's gonna be Y va a ser El Iceberg Lounge Que estamos acostumbrados A ver Más art deco Más gold Porque entonces Él lo va a poder decorar Como le da la gana Con su tacky taste Con los tacky taste Que establecieron aquí Pero yo no pensaría Que ellos van a perder Estos huge set pieces Que ya tienen hechos Tampoco Porque Yo me imaginaría Que The Batman 2 Se va a quedar también Dando la misma vuelta Por el mismo Burrow No creo que No creo que vamos Un Batman entrando A Crown Point Sí, va a estar interesting Y el hecho de que Esta serie Haya hecho Tanto heavy lifting Para Expandir este Gotham Lo que me molesta Es que entonces Ya sabemos que En The Batman 2 Es No Man's Land Y No quiero Un Batman Que está llegando tarde A todo este setup Porque ya También O sea Yo llego tarde Al primer setup Bueno, puedo estar Llegando tarde A mí llego tarde Porque quiso llegar tarde ¿Cuántas libretas Tienes que escribir Para darte cuenta De lo que estaba pasando No se te ocurrió Pensar en los holdings De tu familia ¿Cuántas veces Tienes que escuchar Nirvana On a loop? On a loop Y cuántas veces Te tienen que decir Que todo ese Renew Gotham money No funcionó Pero Porque como También terminamos Con los triads Este ¿Verdad? Los Second in command No, no Pero los Second in command Ascendiendo Matando A los first A los leaders De los triads Son Son este Son young people Todo el mundo Es young En este mundo Es como que Batman va a venir A pelear Con este ¿Cómo era que se llamaba El segundo Después de Sao? Que todo el mundo Lo conocía Sí, todo el mundo Lo llamaba por nombre No me acordaba Ajá Y era como que Este No sé ¿Cómo se llamaba? Pero era Este young kid Y es como que Vamos a venir A pelear Con esta gente Pero tampoco Quiero que No Man's Land Yo creo que era Link Link, sí No quiero que Batman venga Simplemente a recoger Gotham Y Y ya I don't see The story Ahí Yo sé que No Man's Land Fue algo que duró Mucho tiempo En los cómics No Man's Land Es más o menos Lo que hizo Christopher Nolan En Dark Knight Rises ¿Verdad? También So ya lo hemos visto En parte So no sé Yo pensaba Que esto Iba a ser No Man's Land Que esta serie Es No Man's Land Porque It is No Man's Land Porque no sale So no sé Si The Batman 2 Necesariamente Tenga que Que retomar Como que Ah diablo Basta me está todo jodido Después de Después de Lo que pasó Con el Riddler Pues sí cabrón Pero A ti no te toca Nada de eso Sí hay que ver Hay una droga nueva Pero Sí cabrón Pero a ti no toca Nada de eso tampoco Hay que ver cuánto tiempo Deciden Que ha pasado Entre Penguin Y Batman 2 Bueno Ahí está el hilo De que Selena Cae Le mande una carta A Sofía En prisión Ah sí Pero eso estuvo Fantástico Porque entonces Porque eso era Lo que te había mencionado Hace tiempo En el Messenger Que era como Que hay algo Que hace que Que algo en la película Sea más trágico todavía Y es que el fucking Hangman Mató a la May De Selena De Selena Ajá Pero ella no está En la lista De víctimas Del Hangman Porque ya Este Sofía Estaba en Arkham She's just A waitress That got Murdered Y pues entonces Pues me recuerdo También que Cuando está peleando Con Selena Él empieza A arcar a Selena Él was definitely His and all Este Y me gusta Que Selena Este pendiente De que otros niños De Carmine Andan por ahí Porque Es como Un happy ending La puede sacar De Arkham O sea Ella podría Buscar la manera De sacarla de ahí La puede sacar De Arkham Y Y que esta Selena También Ya nos Dijeron en la película Que a ella Le gusta Estos broken Cases Porque estaba Su noviecita Este también Era algo Que ella tenía Que rescatar Y arreglar Y como que Selena Desde Blood Este Bloodhaven Diciendo como que Oh I can help somebody Thank goodness Este Pero claramente También velando A esos chavos De los falcons I mean Selena no es bobo Tampoco Selena no es bobo Tampoco Pues sí Yo creo que El universo este De Batman Está muy bien Posicionado Para Lo que Sea que vayan Estar haciendo Ya sea en cine O televisión Yo pienso que no Yo pienso que va a crecer Más en televisión O sea no se puede quedar Solamente en The Penguin Y espero Y si van a crecerlo Tienen una muy buena Showrunner Que ya les dio un palo So Les pueden dar otro Definitivo Y todos los writers También El diálogo de esta serie Estaba off the roof Como que Amazing O sea no hay manera Todo lo Todo el mundo actuó bien El rating estaba bien La dirección estaba bien Production design Estaba bien O estaba Through the roof De verdad que sí Es una excelente serie Maybe Maybe Si deciden Cual va a ser el malo De Batman 2 Cada malo puede tener Su propia serie Expandiendo Estamos todavía Two years away De Batman 2 Vamos a estar A la mitad De whatever the fuck Los próximos cuatro años Vayan a estar Cuando salga Estaba brutal De verdad Porque Ya de por sí Es como que Dos años Todavía para Batman 2 And we're still Saturated De cosas de Batman Como que no No hay No hay happy medium Mira O sacar una película Cada dos años O You're still going to be Very sick of it Para cuando Ya sea Digo Se supone que el año Que viene En cine TV No tenemos nada De Batman Que yo sepa So far No importa Pero tenemos Superman We don't get breaks We don't get breaks Y hasta aquí Este episodio De Desmenuzando Muchísimas gracias Por escuchar Regresamos La semana que viene Con otro Regularly scheduled show Para ustedes Recuerden Aquí en YouTube Like and subscribe Para que la campanita Etcétera Etcétera Para que ustedes Les notifiquen Cuando están Los videos Que usualmente Salen los jueves O viernes Por la noche Y como siempre Pues gracias Por su apoyo Tanto aquí Escuchándonos O las personas Que también Nos apoyan A través de Patreon Rosa Dinos Donde nos pueden Seguir En las redes sociales Que ya no incluyen A una de ellas Oficialmente Ok Vamos a borrar El Twitter Este Estamos en Instagram Como Addesmenuzando En TikTok Sé que no he postido Muchas cosas Pero estamos ahí Como Addesmenuzando Podcast Y estamos en Facebook Como Addesmenuzando Pod A mí me encuentran En Twitter No En Blue Sky Y en Instagram Dios mío Tengo que cambiar ese sign up Como Mario Alegre Y a mí me encuentran En Instagram En Blue Sky En TikTok En YouTube Como Addesmenuzando Muchísimas gracias Y hasta la semana Que viene Aquí en Addesmenuzando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.